Vamos. Primer tipo de hiperbol. Vamos a empezar por unas pastillas. ¿Vale? Te dan esta función. Y solo te piden dominio, puntos de corte con los ejes y así. Solo eso. ¿Cómo se calcula el dominio de una función? Se iguala el denominador a cero. Esto da menos un medio esto quiere decir que esta función tiene una cincuenta vertical en x igual a menos un medio. ¿Vale? Y para dibujarla aunque no te lo piden yo voy a hacer los límites por la izquierda y por la derecha. Pero ya que vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien. Si no... ¿Qué hago? ¿Cuatro milímetros? No. No. Estoy haciendo el límite cuando x tiende a menos un medio. No a infinito. ¿Vale? ¿Sabes cuándo el límite es infinito? ¿Qué hago? A un medio. ¿Cómo? A un medio. Yo ya sé que es una cincuenta vertical. Yo sé que me va a dar infinito. Lo único que no sé es cuándo me va a dar más infinito y menos infinito. Y yo para eso miro el signo. Arriba cuatro por menos un medio me va a dar negativo. Y abajo menos un medio por la izquierda ¿Qué número es? ¿Qué menos un medio por la izquierda? ¿Qué número es? Ni idea, ¿no? Sustituyendo con la calculadora y ya está. ¿Para qué vamos a pensar? Total. ¿Cómo hace ese límite entonces? ¿Qué no sabe? ¿No sabe hacer un límite? Con la calculadora. ¿Vale? ¿Menos un medio por la izquierda ¿Qué número es? ¿No sabe distinguir cuándo un número es por la izquierda y cuándo un número es por la derecha? ¿No sabe lo que quiere decir esto? Sí. ¿Qué quiere decir? Es que lo coge los que son más chicos es la izquierda, ¿no? Ajá. Y coge los que son más chicos. Menos un medio es menos 0,5. ¿Ni un número? ¿Coger para los números menos 55? No. Ese número está muy lejos para hacer el límite. Bueno, 0,6 no es 55. Más, más, más. ¿Para un 50? Menos 0,51. Menos 0,51. Y así le hacemos publicidad lejos. Lo único que tienes que hacer con este número es sustituirlo aquí. 4 por menos 0,501 partido 2 por menos 0,501 más 1. Y esto da 4 por menos 0,501 dividido 2 por menos 0,501 más 1. Da 1,002 ¿Eso qué quiere decir? Que tiende a más infinito. Y por la derecha sería menos 0,499. ¿Vamos a coger 1? ¿Cómo? ¿Vamos a coger 1? El 1 El 1 que no está aquí. Sí está a la derecha pero es que yo quiero saber cuánto vale el límite. Vale, para sí no me valdría pero yo quiero saber si tiende a más infinito o menos infinito y si es positivo o negativo. Da menos 992 está claro que es menos infinito. Bueno luego me pide yo sé que tiene una cintura vertical los puntos de corte con los ejes ahora lo hago. ¿Qué más tipo de asíntota puede tener? Porque tiene una horizontal. Una función tiene una asíntota horizontal cuando el límite cuando el límite tiene infinito es un número. Esta está clara que es un número. ¿Qué número es? 2 2 Pero que es 2 por arriba o 2 por abajo. Entonces yo me cojo un número grande por ejemplo que x valga 100 entonces sería 400 partido 201 401 400 partidos 401 es 1,99 eso quiere decir que esto tiende a 2 pero por abajo. Y para un número posítico negativo pongo menos 100 y me queda menos 400 partidos menos 199 que es 2,01 que es 2 por arriba ¿vale? y ya está ya lo puedo dibujar los puntos de corte están bien para dibujar ¿cómo hay los puntos de corte? cuando x vale 0 me queda 0 este es un punto de corte y ya el punto de corte con el eje esto es esto es el corte con el eje con el eje con el eje con el eje x no igual a 0 no igual a 0 me queda 4x igual a 0 x igual a 0 y es el mismo punto o sea no tiene un punto de corte 0,0 y ahora verimos la asíntota vertical que es menos un medio la asíntota horizontal es 2 yo sé que esta función cuando x tiende a menos un medio por la izquierda es decir por aquí tiende a más infinito así que va a tirar por aquí no esto está mal y por la derecha menos infinito cuando aquí tiende a más infinito tiende a 2 por abajo que sería por aquí y cuando aquí tiende a menos infinito tira 2 por aquí sería por aquí entonces sería una cosa así y pasa por el 0,0 ya está pero en la función racional en algún problema te puede impedir que que haya el crecimiento o el decrecimiento vale los máximos milímetros y esto es ¿por qué no te lo piden? ahora vamos a ver por qué no te lo piden hago la derivada esto sería 4 por 2x más 1 menos 4x por 2 partido 2x más 1 al cuadrado 2x más 1 al cuadrado si te fijas que da 4 partido 2x más 1 al cuadrado esto es siempre positivo valga lo que valga esto esto es positivo esto es positivo siempre creciente por eso lo que suelen preguntar con la racional crecimiento y decrecimiento eso te lo hacen más con la polinomia que tenemos está siempre creciendo no porque esto va a ser siempre positivo no tengo igual a lo hacer lo de abajo hasta el cuadrado siempre positivo lo de arriba siempre positivo más entre más más siempre siempre creciente siempre creciente no tienes máximo ni mínimo ¿qué? ¿cómo te ha quedado? ¿fría? más fácil que así